Hola amigos, 19 de abril en la lonja de Quilmes, en la escuela de pesca, si pesco mejor. Lo que teníamos prometido hace años y años, cómo fabricar un pilotín casero que va con todo. Acercate un cachito, mirá. Acá tenemos pilotines, estos ya vienen los que compras, ¿no? Tenemos de madera balsa, tenemos pilotines de madera balsa, pilotines más trucho de plástico. Acá tenemos otro tipo de pilotín, mirá, acá lo vamos a poner, se va a ver bien, mirá. Acá tenemos distintos pilotines, ¿eh? Lo que les vamos a enseñar a hacer es este pilotín que está acá. Este es una línea de pesca, ray, y esta es la línea de lisa. Es muy sencillo. Lo primero que hacemos es, vamos a pensar que esta es la madre que estamos usando para cualquier línea, ¿no? Vamos a cortar un pedazo de nylon, nada más que esto es para ver cómo queda el pilotín, ¿eh? Ahora, todos los chicos están armando. Tenemos casi 18 chicos con línea de flote y yo-yo, y el resto con líneas variadas de fondo porque todavía no está firmado el pejerra ahí. A ver. ¿Me oye? Espectacular. ¿A mí me la puedo ahí? Vamos a recorrerla. Espectacular. Muy bien, carrerito. Bueno, mire, hagamos que empezamos la línea de cero, lo hacemos, acá va a ir toda cargada la línea, ¿no? Y va a morir en el pilotín, en el pilotín casero, que lo pidió mucha gente por internet, porque son caros los pilotines, y es muy sencillo, nada más que escuchen bien el video de dónde conseguir las cosas. Acá yo le hice un nudito para que voy a cargar toda la línea para construir el pilotín. Si yo esto fuera la madre de una línea, primero cargo todo, la línea, como tiene el video de las bollas artesanales, y al último armo el pilotín sobre la madre. Le vamos a pasar. Mirá. Dos perlitas... chiquitas. ¿Se ve bien teo ahí en la cámara? Sí. Dos perlitas chiquitas. Dale, pasamos. Una perlita... mediana. Y esta pelotita de tergopor, ¿me ven qué? A ver si se escucha. Es bien dura. Es dura. Es la medida más chiquita de pelotita de tergopor que se compra en librerías, pero en librería artística. No la librería común. La librería común no tiene esta medida. Esta medida en las librerías artísticas, donde venden óleos, venden todo tipo de hojas y todo para los pintores, los artistas, consiguen este el tamaño más chiquitito. Mirá. Yo no las pinté, esta la pinté, pero esta no la pinté. Queda color natural, paso el nylon. Para el pesquerradio la lisa, madre del 45. Y ahora, acá tenemos distintos esmerillones. A mí me gusta mucho este esmerillón, ¿ves? Este acá, pero no tengo otro. Este que está acá. Entonces le voy a poner este esmerillón. Le voy a hacer un nudo que ya tienen en el canal. Estamos armando un pilotín casero. ¿Ven ahí? El nudo de siempre. El delenguado. Una. Dos. Tres pasaditas. Lo ajusto. Ahora, lo voy a mojar. Para que no se caliente el nylon cuando corre. Ahí ya corrió. Y lo voy a ajustar. Este va a ser parte del pilotín. Ahí. Pero no se marca el nylon nada. Le voy a sacar el sobrante. Bien en rato. Ahora, como si yo estuviera armando una línea, de verdad. Voy a agarrar la pelotita de tergopol. Que se consigue en las casas artísticas. No en las librerías comunes y corrientes. Y lo que hago es incrusto el nudo. Adentro. De la pelotita. ¿Ven que es dura? Es bastante dura. Por eso anda con todo esto. No se le va a salir. Ni a palo. Entonces lo que hago. Voy pasando. El nylon. Y. El primer. El primer. Hasta que me quede bien ahí. El agujerito marcado. Y. El. El. El enmerillón. Bien derechito. Ahora lo que hago. Traigo. Las tres palitos. Lo ven. Las tres palitos. Y le hago acá. Un nudo corredizo. Ni más ni menos. Ahora van a ver. Una cosita. Le hago un nudo corredizo. Común y corriente. Una. Dos. Tres. Lo hago despacito. Para el que no lo supo ver. El canal. Cuatro. Cinco. Seis vueltas. Tiro el nudo corredizo. Pero no lo aprieto. Porque lo tengo que hacer correr. Hasta las perlitas. ¿Está? Cuando llego a las perlitas. Ahí le pego. Una buena apretada. Y hago un corte bien limpio. Esto es backing. Y puede ser. Otro hilo. Este hilo puede ser. Hilo de seda. Que lo compran en la mercería. Tiene que ser mercería grande. Si no. No tienen. Así que ahí le voy a hacer un corte limpio. Al backing. Lo más pegadito posible. Al nudo. Se ve bien ahí, Teo. Sí. Bueno. Ahora. Lo que hago es apretar bien el nudo. Hacia adelante. Y ahí ya tenés el pilotín artesanal. Acá va atado el multifilamento. Yo lo uso el medillón y mosquetón. O atado el nylon. Como está en este acá. Como está en este acá. Lo pueden hacer. Con nudo corredizo solo. Lo pueden hacer. Incrustando. El esmerillón. Hasta la panza. Este nudo corredizo. Esta línea. Lo se paraliza. Entonces ven. Acá hacemos lo mismo. Yo. Ato. Un esmerillón. Micro esmerillón. Le paso. Una pelotita de tergopor. Esta la pinté. Tiene tres manos de acrílico. Y una. Y una de. De barniz. O de laca. Y una perlita. Que entra justito ahí. Entonces ahora para. Repararla. Porque esta me la hizo. La lisa. Es así. Le mando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis vueltitas. Cierro el nudo. En cualquier parte de la línea. Y lo arrastro. Hasta que me. Apriete. Al micro esmerillón. Contra la boya. Y la perla. Contra. La esfera de tergopor. Que en este caso. Despintada. Y hago un corte limpio. ¿Se entiende? Se entiende. Es una forma de armar pilotines. La más práctica. La más económica. Porque el pilotín no te sale nada. Lo más caro. Ahora. Ven que me quedo ahí. Yo como la panza. La uso acá adentro. Del micro esmerillón. Algo justo ahí. Ahí tenés un pilotín. Que no pierde. La rotación. Ven que rota. Este. De la lisa. Este. De PGRI. Ven. Que como es un esmerillón. Un micro esmerillón. No pierde la rotación. Así que no se va a estrangular. La madre. Y este tampoco. Que el que hicimos recién. Esto es optativo. Le pueden meter. El ojal. Adentro del tergopor. Y ajustarle atrás. O usarlo así. Ven. Como gira. Si yo hago así. Gira. Bueno. Acá tiene que ver. ¿Qué dice? Pilotín casero. Yo le da. Casi no uso ya estos. Todos los armo así, eh. Ahí tenés uno. Ahí tenés otro. Y acá tenés otro. Con nudo corredizo. Con nudo corredizo y perlita. Y con nudo corredizo y perlita. ¿Villén? ¿Tenés una pregunta? Sí. ¿Gira bien? ¿La bocha? ¿La yo-yo? Sí. Hacete así. Espectacular. Es un rotor que flota la yo-yo. Bueno. Le vamos a ir entregando los videos. A medida que vayamos. Pudiendo avanzar. Ahora estamos todos haciendo líneas. Miren. Todo el bollería. Miren. Tenemos bollas artesanales. Ahora estamos armando todo. Yo-yo. A ver, mirá. ¿Cómo te quedó? ¿Ves? Eh, ese. Hace calor chido, ¿no? Espectacular. Ahora la vamos a enrollar de una forma que quede bien. Parece que la agarró un poco de ahí. Ahora la... Espectacular. Los chicos están haciendo de variada de pejerra y de fondo. Bueno, amigos. Espero que les haya servido lo del pilotín. Están muy caros los pilotines como para estar gastando. Y esta esferita en la artística debe estar... Eh, no sé, ahora hace mucho que no compre, pero uno con 50, dos pesos más que esto, no. El micro de merillones es más caro que la esfera. Pero tenés el pilotín que les había prometido hace mucho tiempo. Buena pesca. Suscribanse en el canal. Compártanlo con sus amigos si lo desean. Y también nos encuentran en la página de Facebook. Si pesco mejor, ¿qué está? A ver, por el Facebook. Y en Instagram. Y en Instagram. ¿Cómo se llama Instagram? Si pesco mejor. Instagram, si pesco mejor. Así que bueno. Después va la carnada... Secreta del Pejerrey. No digan nada. No decimos nada. Próximo video, carnada secreta del Pejerrey. O antes o después de este, no sé. Chau. Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Chau. 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 Seguimos armando.